Y sean absolutamente todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Remedios Caseros En esta ocasión venimos con consejos prácticos para la casa Y en esta ocasión específicamente para la sala o los sectores donde tengan muebles Yo sé que a todos algún día nos ha pasado que queremos mover los muebles Y por alguna razón, si son muy pesados o si las patas son muy en punta Normalmente se raya la baldosa y hace un ruido muy muy desagradable Pues bueno, hoy les traigo una solución a ese problema Y lo que debemos hacer para que el suelo no se raye al cambiar los muebles de sitio o de posición Se colocan en las patas rodajas gruesas, muy gruesas de papa Así como lo está escuchando, rodajas muy gruesas de papa, no importa qué tipo de papa Y de esta forma se podrán trasladar sin esfuerzo y sin producir marcas y sobre todo ruido Así que bueno, póngalo en práctica, yo sé que le va a ser de gran ayuda Si a usted le ha gustado este video o si le ha servido este consejo No olvide dejar un pequeño like para que más personas puedan ver este video Y poner este truco en práctica Si no están suscritos a Remedios Caseros, los invito a suscribirse Para que no se pierdan ningún video o ningún contenido de este canal Que les va a ser de gran ayuda en su vida diaria